...que quisiéramos poner a consideración de la sociedad a través de ustedes. El Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, Itaibue, donde señalan que Morena es el partido más opaco, una vez que Morena en Puebla tiene 263 denuncias ciudadanas de las 329 que se han registrado contra sujetos obligados de la Ley de Transparencia. ¿Qué es lo que está ocultando Morena? ¿Por qué se niegan a transparentar los recursos utilizados en la pre-campaña? Luis Miguel Barrosa ha sido el candidato de la opacidad, se presta a las viejas prácticas del ranciopriismo. No cabe duda que es el verdadero rostro de Morena, un partido que se caracteriza por el engaño, las mentiras y principalmente por su falta de transparencia. ¡Recordemos!